Buenos días tengan todos, sean bienvenidos nuevamente a Sobregirados. Mi nombre es Eddie y hoy nos encontramos en uno de los parques cercanos a la ciudad de Brisbane que es espectacular porque es naturaleza, aves, koalas, canguros. De hecho nos encontramos ahorita en las instalaciones del Koala Center. Y bueno, es un lugar muy pacífico, muy tranquilo, está haciendo frío. Ahorita tenemos 14 grados de temperatura a las 10 y 30 de la mañana. Y bueno, este día está muy bonito, el cielo está espectacularmente azul y despejado. Y es un muy buen día para contarles algunas cosas, algunas personas que han estado preguntando, se han estado curiosas con algunos temas, pues he decidido hacer este formato de video libre, una conversación entre tú y yo. Muy bien, ustedes me están viendo hoy con casco de bicicleta, la bicicleta, guantes, ropa de bicicleta. Porque estaba haciendo bicicleta, uno de los parques de ciclismo de montaña que hay cerca de la ciudad. Está justamente aquí al lado del Koala Center. Y bueno, vine con un amigo, dimos una vuelta no muy larga. Tenía ya meses que no me montaba en La Negra, se llama La Negra. Y bueno, este estuvo divertido, tranquilo, sabroso, no muy intenso, no muy largo tampoco, 12 kilómetros nada más. Solemos hacer 25, más o menos por ahí. Esta vez estuvo tranquilo y bueno, a disfrutar el día que está realmente muy bonito. Bueno, muy bien, ¿por dónde podemos empezar? Yo creo que una de las primeras cosas que podríamos empezar a hablar es acerca del canal. Algunas personas me han estado preguntando de que por qué me demoro tanto publicando nuevos videos, que estoy publicando solo videos cortos. Que bueno, que quieren como que saber qué es lo que va, cómo va la cosa, cómo está la onda con eso. Y bueno, la razón es simple. Ya tengo casi 50 videos largos en el canal. Estuve con mucha consistencia subiendo los videos hasta hace unos meses. Pero bueno, luego entre el agotamiento de la edición, la edición es lo más difícil de esto, muchachos. Entonces, bueno, el que sabe de lo que estoy hablando, entiende. Y por eso estuve buscando ayuda, conseguí ayuda. Tengo una chica de Argentina. Y bueno, empezando con la dinámica de entendernos cómo trabajar, cómo trabaja ella, su estilo. Para que, bueno, estamos ahí en el proceso. Y espero que con ella pueda tener más capacidad para producir videos. Y que ella los vaya sacando y poder mantenerlos a ustedes más al tanto de todo y con más contenido constantemente. Básicamente, esa ha sido la razón. Y también que había estado medio COVID. Después estaba con dificultades para, no para respirar, sino con mucha tos. Cada vez que hablaba, me daba como una quiña en el pecho y me generaba toser. Entonces, imagínense ustedes grabando, pausando cada rato con la tos, con la tos. Entonces, tampoco eso podía. Luego de eso, me lastimé un hombro. Entonces, estaba en la fisioterapia. Ya estoy perfecto, ya pasó. Y bueno, entonces luego el trabajo, todas estas cuestiones. Y luego fuimos a grabar, fuimos allá a Cairns. Eso, pues, tomó tiempo. Fueron unas vacaciones. Y luego fuimos a Melbourne. Y bueno, entre todo que se va acumulando, los videos que ustedes van viendo son videos que se han grabado hace tiempo. Por el mismo, en la misma demora. Pero, bueno, la idea es tratar de seguir el ritmo de al menos un video cada dos semanas. Yo quisiera un video semanal. Quisiera, pero demanda tiempo y bueno, estoy en el proceso. Vamos a ver cómo me va con la nueva editora. Cómo agarramos ritmo para, bueno, para que haya más contenido disponible. Respecto al contenido. Muchas personas me preguntan cosas de migración. Cosas de visas. Las cosas de, y me preguntan que por qué yo no hago videos de, yo no, digamos, no tengo un foco hablando sobre ese tema. Y la razón es simple. Cuando yo creé Sobregirados, que lo había creado en mi cabeza antes de que tuviera nombre. Tenía un propósito y el propósito del canal es que me sirve de relief, me sirve de desahogo, de expresión, de relajación. Aunque es un trabajo extenuante, lo hago con un gustazo. Y me gusta, y me gusta, me gusta enseñar, me gusta educar. Si ustedes han notado cuál es mi personalidad. Si ustedes estuviesen aquí ahorita conmigo hablando, fuera de la cámara, así soy yo siempre. Así es mi voz, así es mi acento, así es mi personalidad. Siempre yo soy así. Es decir, a mí me gusta educar, me gusta enseñar. Si alguien me pregunta algo, se lo explico bien. Si alguien está curioso de alguna cosa que yo sé, se la muestro bien. Y con esto del audiovisual, yo le dedico tiempo a que ustedes disfruten de un buen audio. Eso es muy importante. Que esto que está acá tenga un buen audio. Y que la proyección de la voz sea una voz adecuada para que ustedes sea de agrado y puedan ver todo el video a gusto. Me ocupo mucho con las imágenes. Ustedes han notado que hay algunas imágenes que, bueno, entre mi inexperiencia, tratan de ser vistosas, bonitas, agradables, con transiciones agradables, paneos de cámara agradables. Y lo hago para que ustedes vivan la experiencia de poder observar los colores, las texturas, el contexto del lugar, las distancias. No sé si ustedes han notado que yo siempre les digo las distancias y les comparo. De aquí a allá es como ir de tal lado a tal lado. De aquí a allá la temperatura se siente del agua como la playa del Carmen en México. Porque la conozco y sé cómo es el agua y la comparo. O con las de Venezuela. O la temperatura en este momento está como la de Bogotá un día normal. Entonces yo trato de darles contexto de elementos gráficos y visuales. Para que ustedes puedan disfrutar de algo agradable. Lo que dure 15, 20 minutos, 30 minutos, que sea algo agradable. Las imágenes de apoyo. Tengo imágenes que son imágenes aéreas. Bueno, todas esas imágenes de apoyo es para dar más contexto todavía. La música. Ustedes no saben. Pero la música a mí me toma muchísimo tiempo escogerla. De hecho, tengo ya un estilo de música. Tengo un género, un género de música que está en prácticamente de los últimos 10 videos para acá. Está ese género de música. Hay algunas que se repiten. Pero eso, bueno, tengo un montón ya. Tengo una librería que creé. Y yo voy escogiendo la música de acuerdo a las emociones. Y yo les voy poniendo énfasis con la música, con la narración. Pero recientemente, no sé si vieron el video de Melbourne, ya ahí coloqué el voiceover o la voz en off. Que es la narración sin que se vea el rostro de la persona que está hablando. Sino la narración y una imagen. Un paneo, una imagen, una narración de la historia. Eso se llama voiceover. Eso es difícil de hacer porque la voz del voiceover no es la misma voz que cuando hablas. Tiene un énfasis diferente y tuve que aprender, tuve que revisar en YouTube, aprender de locutores y leer, leer, leer y probar. Y en ese video empecé a probar en forma y bueno, y salió como más o menos como es. No como una persona que sabe hacerlo, que constantemente lo hace, pero salió. Y entonces ahora ese es un elemento más que estoy colocando allí. Respecto a los tópicos, el canal tiene unos pilares, tiene tópicos. Yo hablo del tema de la naturaleza. Yo soy, a mí me gusta mucho eso, el camping, la bicicleta de montaña, el kayak, el hiking, el caminar. Eso a mí me gusta mucho, toda la vida me ha gustado. Y cuando lo logro hacer en el canal, cuando tengo un lugar natural, bueno, lo muestro y lo comparto. También hablo de la ciudad, en este caso de la ciudad de Brisbane, como es, como es. Toda esta parte que todos están curiosos de saber, porque quieren venir y quieren aprender más o menos como luce para cuando lleguen estén ya más habituados. Entonces hablo del tema de la ciudad, entonces cuando empiezo a hablar de la ciudad, hablo del tema del transporte, les he hablado acerca de los costos de los alimentos, de las rentas, de los suburbios. Digamos, también de ese punto les he hablado. Por ahí tengo pendiente hacerles uno de impuestos, pero yo soy muy responsable con las cosas que digo. Y yo investigo y me informo bien antes de hablar y antes de comunicar algo, porque esto queda en internet y puede causar confusiones o disgustos en las personas. Entonces yo trato de ser lo más educativo, veraz, pero a su vez de una forma madura, de un contenido maduro, de un contenido que es agradable para cualquier edad, para cualquier persona lo ve y lo puede disfrutar. Bueno, con el tema de migración, yo no hablo de migración porque no me gusta hablar de migración, no me gusta ese tema. ¿Por qué no me gusta? Porque bueno, hay muchos canales ya aquí en Australia y aquí en Brisbane, creo que hay varios, que el gran foco de ellos es migración. Ellos hablan mucho de, de hecho, entrevistan a agentes de migración y hacen cuestiones con, bueno, de esto, hablando de qué visas, con qué visas te vienes, cuál no te conviene, o dónde te sirve mejor ir a una regional, cuál estado. Entonces hay demasiado contenido acerca de eso y no me atrae, no me gusta. Sé que debo conseguir un agente migratorio. ¿Por qué? Porque es bueno yo poder saber que alguien que trabaje con eso sea responsable y conozca las leyes y conseguir a una persona y dejarlo de referencia. Decirles, miren, para el tema de migración, esta persona, esta agencia es con la que hablé y revisamos sus casos, cuánto, cuánta gente trae, cuál, cómo, 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 cómo está su cartera de clientes. Y bueno, me parece que es adecuado. Es la gente que me trajo a mí, ellos ya no están. Eso se acabó hace mucho tiempo. Sé que yo no sé nada acerca de eso. Yo no tengo ninguna información y esto cambia mucho. Y entonces no hay prácticamente una referencia. Lo que pasó hace dos años, tres, ya no sirve, ya no sirve hoy porque es demasiado cambiante. Entonces de los temas de migración o estos temas de cuánto me gano lavando baños en Australia, cuánto me gano, a mí eso no me gusta. No es un contenido para mí, no es un contenido para mí y ya hay muchos canales que lo hacen. Cuánto me gano lavando platos, cuánto, cuánto puedo comprar trabajando de mesero fin de semana. Cuánto, dónde compro un carro barato, me compro un carro barato trabajando de delivery una semana. Ese tipo de cosas no, no, o sea, no están en el propósito de sobregirados porque no es un canal de migración. No es un canal que se enfoca en ese nicho específico, sino es un poco más abierto donde procuro mostrarles experiencias y darles mucho contexto. Entonces, este formato de video que se me está ocurriendo hacer, este es el primero, esto es una prueba. Voy a hablarles sobre cosas que aprendes cuando estás aquí y de cosas de los australianos y de cosas de la sociedad. De eso voy a empezarles a hablar en un, en este formato, entre tú y yo, así, informal. Esto va a salir a edición prácticamente como está narrándose ahorita. No va a haber casi muchos cortes, seguro para corregir algo, alguien que interrumpe, algún ruido, que de pronto yo pare y tenga que continuar, seguramente. Entonces, esto es para aclararles de por qué yo no hablo de migración. Bueno, ya ustedes saben que hay muchos canales que hablan de eso y tienen muy buena información, están actualizados y están constantemente hablando sobre ese tema. Y a mí ese tema no me gusta, me parece demasiado trillado y no me gusta. Sobregirados no es solo de Australia. Cuando salgamos de Australia a vacaciones voy a ir a seguir haciendo contenido en otros países, como en Nueva Zelanda, en Asia, en Europa. Entonces, Sobregirados no es un canal que habla solo de Australia y de migración de Australia. O sea, no es el nicho. Es un poco más abierto, más educativo, más didáctico, más maluro. Esto es para que, bueno, las personas que siempre me preguntan sepan que, bueno, de que eventualmente sí les voy a hablar o voy a conseguir a alguna gente que se los pueda presentar y que ustedes puedan contactarnos. A él, te vimos en Sobregirados. Mira, cotízame o vamos a tener una llamada por Zoom para que analices nuestro caso. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El sol se está poniendo bastante sabroso, mira. Me vine así con Mayotte. Este es el Mayotte de ciclista. Estaba frío esta mañana, estaba en 8 y ya está ahorita en 15 grados. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Y girando un poco el tema, voy a aprovechar para hablarles un poquito de lo que creo que este espacio que vamos a tener va a funcionar para eso. Esas cosas que pasan cuando llegas aquí. Hay muchos temas. Yo tengo muchas historias, muchas historias de cosas no tan buenas, de cosas buenas, de cosas regulares. Esos momentos donde te vas, te entierras y bueno, y luego vuelves. Y cada quien pues tiene un contexto diferente. Los venezolanos en particular la pasamos difícil porque en los años más duros de la crisis de Venezuela nos tocó asistir a muchas familias. Yo creo que yo no hablé con ningún venezolano que no haya tenido que echarse en el lomo muchas responsabilidades de allá y apoyar y enviar, es como el tema de dinero, enviar dinero para un sitín de cosas. Y eso lo hace, lo hizo muy difícil todo. Bueno, esos años, yo recuerdo esos años, eso fue entre el 2017, 18, 19, por ahí. Esos tres años fueron los más duros de la crisis de Venezuela. Prácticamente lo que hacíamos era estudiar y trabajar. Así. Estudiar y trabajar, estudiar y trabajar. Trabajar como, bueno, duro. Y muchas obras y, bueno, haciendo una cantidad de cosas. Cuentos de tipos de trabajo que yo he hecho, tengo. Tengo unos que han sido graciosos, otros que han sido terríficos, otros que han sido, bueno, donde he aprendido muchas cosas. Cuentos con el tema del inglés, muchos. De eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar en otros, en este espacio, en otros videos, de cómo es venir aquí con ya grande de edad. Yo no soy joven, ustedes posiblemente me pongan una edad joven, pero yo no tengo, yo soy grande ya. Y venir grande, sin inglés, aprender inglés, a este inglés de aquí, sobre todo el de Queensland, que es bastante, yo le llamo con las muelas. Así es, con ese sonido nasal, con la muela que tú no entiendes. Es duro, 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 es muy duro. Entonces, bueno, cuentos de esos, tengo, muchos, muchos cuentos de esos. Pero, una de las cosas que por esas circunstancias nos tocó sacrificar fue el tiempo libre y el disfrute, porque no teníamos mentalmente la disposición o el permiso personal de decir, vamos a disfrutar de esto el fin de semana. No, siempre prevalecía, no, porque la familia allá no tiene comida. No, no compres eso porque allá se está muriendo de hambre. O porque el fulano, el tío, el primo está enfermo y entonces es para las medicinas. O la abuela, o cosas así. Entonces, eso es una de las cosas que yo, si pudiera volver a hacerlo, lo hubiese manejado de otra forma. Y no dejarme envolver tanto y ocuparme más de mí y de mi esposa. O sea, ocuparnos de nuestra realidad. Porque yo les decía, ustedes piden y tienen el dinero en la cuenta. Pero si nosotros necesitamos algo, una asistencia, no tenemos absolutamente a nadie en el planeta que diga, sí, Eddie, no te preocupes. Toma dos mil dólares para que pagues la renta este mes y luego me los pagas. O capaz ni me los pagas, o me pagas la mitad. Nadie. No hay absolutamente nadie que diga algo así. Nadie, nadie, nadie. Mi hermana me dijo una vez que ella me podría socorrer en caso de una urgencia. Ella está en Brasil. Imagínense. Pero de resto, o sea, así que mira, tomo para esto. Así como, no, nadie. O sea, dependemos de nosotros. Y nos descuidamos con el tema del disfrute personal. Entonces, una de las grandes recomendaciones que yo les doy. Pero esta es grande. Cuando ustedes vengan para acá, ojalá no tengan ustedes un contexto familiar en el país donde ustedes vienen que les obliga a estar enviando dinero. Ojalá que se nos sea su historia. Si esa es, se va a hacer más difícil. Pero si no lo es, si ustedes no tienen que estar enviando dinero porque sus familias en México, en Uruguay, en Chile, están estándar, normal, comen su básico, todo bien. No hay nada. Ustedes pueden, entonces, ok, estarían como en otro estado mental. Ocúpense de ustedes. Por ejemplo, esto de la bicicleta. Yo vine a hacer bicicleta de montaña hace tres años. Aquí. Y eso fue, bueno, esta bicicleta es usada. Esta bicicleta se la compré a mi amigo, es un amigo mexicano, Alex se llama. Que es mi compañero de ruta, le damos con intensidad, hacemos recorridos largos. Esta era su bicicleta, se la trajo de México. Yo se la compré en 1.500 dólares. Hace, sí, hace tres años, dos años, algo así. Entonces, algo que tanto me gustaba. Aquí, ¿qué hay tanto para hacer eso? Vine a hacerlo más de cinco años después de haber estado aquí. ¿Por qué? Porque estaba, trabaja, 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 metido en eso, manda dinero, trabaja o ahorra porque tú no sabes qué va a pasar. Ahorra porque tú no sabes que tienes que en algún momento irte por alguna situación. Tienes que tener ahorrado. O sea, es decir, todas esas cosas te mellan, te desgastan. Entonces, si tú ya estás aquí en Australia, estás empezando a experimentar eso, o si estás pensando en venir, ponle el ojo, préstale atención, porque es posible de que te pueda empezar a pasar. Y tienes que ocuparte. Yo conocí a dos suscriptores de Perú, una pareja, que él lo ha hecho muy, muy bien. Ese muchacho, bueno, ese muchacho se ha movido de una manera increíble, Ronnie, se llama Ronnie, saludos Ronnie. Yo se lo dije, él fue a mi casa con su esposa y estuvimos conversando como una hora. Él les puede decir, así como yo estoy hablando aquí, así soy yo, así tal cual. Quizás cuando hablo con personas de Venezuela, hablo como más venezolano. Si me salen más palabras venezolanas, alguna que otra, procedía por allí, seguramente. Eh, ¿sabes? Pero porque estoy como con mi gente y como que me meto en el mood de hablar como si hablara con mis amigos de toda la vida en Venezuela. Pero Ronnie, bueno, él está trabajando desde casa ya, trabajando en su profesión que es Haití. Los fines de semana hace actividades deportivas, de al aire libre. Ya fue a su país, ya fue a Perú en menos de un año de haber venido. Vino, fue a visitar, volvió. Eso es el ideal. Eso es el ideal, poder tratar de llevar la migración de esa forma. O sea, él lo está haciendo excepcional. Seguramente, claro, su inglés era más avanzado, lo cual le permitió conseguir un trabajo de ese tipo. Y, ¿sabes? Se le hizo un poquito más, menos traumático el choque del tema cultural y del idioma aquí. Entonces, eh, eh, tienes que cuidar eso. Tienes que cuidar de que, de que sabes que si vas a estar por un periodo largo, eh, tienes que dedicarte tiempo para ti y decir, bueno, parte de estar aquí es disfrutar. Yo vine a conocer fuera de Brisbane prácticamente a los cinco años que fui a Sidney. Cuatro días. Después de eso, no más, hasta que fui a Tasmania, al video que les hice de Tasmania, a la serie de Tasmania. Y después de eso han habido dos cruceros. La serie de Tasmania y Melbourne. Estuvimos doce días en Melbourne. Más nada. De resto, si ustedes, para que ustedes vean de que yo, que les hago este contenido y que les hablo de todas estas cosas, vean cómo es la realidad para mí también. Bueno, es mi situación, es mi caso, es todo, desde mi inglés, mi edad, mis rollos personales de aceptación, bueno, de muchas cosas. Entonces, apenas he recorrido esto de Australia, apenas. Y eso porque prácticamente el canal arrancó y dije, bueno, ya, 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 ya me merezco. Rosy y yo los merecemos. Oye, ¿sabes? Entonces, si ustedes vienen para acá, saben que ahorran, sí, pero tienen que disfrutar. No pueden dejar que los consuma el trabajo pesado y la renovación de la visa y la otra visa y tratando de aplicar a la residencia. Y me cambiaron ahora las reglas, ahora tengo que hacer otra cosa. Bueno, cuiden eso y disfruten. Si pueden vivir lo más económico posible, compartiendo habitación con otra persona. Si ustedes son jóvenes, eso no les importa. Chévere. Pero tienen que hacerlo porque se van a enfermar. Mentalmente, las personas somos distintas. Hay unas personas que son mucho más fuertes, hay unas personas que son más vulnerables. Si no cuidan eso, se van a enfermar. Y enfermarse de aquí no es nada bueno. Nada bueno. Bueno, yo en el video de los suburbios les comenté que el tema de la soledad a algunas personas los espanta. Yo he visto gente irse a que llegaron con nosotros en el mismo avión incluso o en esos mismos meses que no pudieron, que se fueron. Una vez me conseguí, yo haciendo entregas en una camioneta que yo tenía, a un venezolano. Estaba limpiando un edificio nuevo, una obra que se iba a entregar. Y entonces, oye, venezolano, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? El muchacho tenía tres meses aquí. De ahí había venido él, su esposa y el hermano de la esposa. Eran tres. Y el muchacho, de inmediatamente que le vi, yo le vi la cara. Y yo dije, bueno, él creo que no la está pasando bien. Entonces, bueno, ahí hablábamos. Entonces, de una vez lo que me dijo, no, hermano, Australia no es para mí. Así, así en este, en la jerga venezolana. Australia no es para mí. Ni para mi esposa, ni para mi cuñado. Ya se acaban la visa y nos vamos de aquí. No es para nosotros. No pudieron. Y son personas, bueno, que vienen de Latinoamérica. Que vienen, ¿sabes? Con el Guáramo de Latinoamérica. Hace unos días vi un comentario en ese mismo video de los suburbios. Alguien que dejó escrito algo un poco no grosero. De hecho, en el canal no hay haters. No hay, muchachos. Yo no sé, pero no han llegado. Y espero que no lleguen. Chuchu, 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 como el meme de Piedras del Caribe. Chuchu, chuchu. Eso es inevitable. Van a llegar en algún punto. Pero no hay haters. No hay haters. Ese muchacho me dejó un comentario un poco odioso. Un poco sarcástico. Y él dijo, si en Venezuela, ¿qué dijo? Si en nuestros países nosotros aguantamos cosas peores. Australes pan comido. Algo así dijo él. Pero yo le dije que, bueno, que las cosas no son tanto así. Que venimos de Latinoamérica. Sí, venimos con mucha resiliencia. Venimos de unos entornos difíciles, peligrosos, terribles. De experimentar todos los días en el transporte público. Caminando por la calle, llegando a tu casa. Cosas feas. Puede ser hasta el último día de tu vida. Cada día que sales puede ser el último día de tu vida. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero lo que vives en nuestros países no te prepara para lo de acá. No te prepara. Te da alguna habilidad de sortear cosas. Pero aquí te vas a enfrentar a otras cosas. Y de eso es que quiero que hablemos en estos espacios. Exactamente de eso. No ahorita en este momento en este video. Porque esto es mostrándoles a ustedes de qué es lo que vamos a hablar. Las cosas en estos países es diferente. Es una vida más sabrosa, sí. Miren, aquí estoy. Aquí estoy. Estamos en este parque, hermoso. Por ahí está un pájaro carpintero que le está dando al árbol. Por allá había unos cobalas ahorita que fuimos a la bicicleta. El carro está allá, no se lo van a robar. No me van a venir a saltar aquí. Todo está tranquilo, sí. Y muchas cosas son bellas. Pero hay otro lote de cosas que sí son difíciles. Son complicadas. Entonces, hay personas que no aguantan y se van. Y se van. Sufren mucho, mucho. Llegan hasta el extremo donde no pudieron lograr la residencia porque trataron por las vías que pudieron. No se pudo. Y terminan yéndose. Eso pasa mucho aquí. No solamente a los latinos. A todos los inmigrantes. Los de India. Los de China. Todos. Los de Europa. Porque los europeos tienen que hacer las mismas visas que un latinoamericano. Cada quien tiene su momento, su perfil. Y compararse con los demás es lo peor que puedes hacer. Ah, que ya él tiene aquí dos años y ya consiguió la residencia. Yo tengo cuatro y todavía no, nada. No. O sea, no. No, porque no es así. No puedes comparar así. Cada caso es individual. Es independiente. Es distinto. Entonces, bueno. Dime, por favor, si este formato te gusta. Y si te gusta, déjame en los comentarios de qué quieres que hablemos. ¿De qué quieres que hablemos? Yo tengo varios tópicos que vamos a ir hablando. Yo voy a ir incitando la conversación con la creación de los videos. Pero les voy a decir que ustedes me dejen también sus comentarios para yo decir, bueno, incorporar esos tópicos en este formato nuevo. La otra cosa que también les quería preguntar es que nunca he hecho un live, un en vivo, que es muy informal. Como salió, salió. Escríbanme por aquí. Si ustedes quisieran un en vivo y ahí sí es abierto. Ahí lo que ustedes vayan preguntando, de eso vamos hablando. Así, abierto a lo abierto, abierto. Pero en este espacio más íntimo entre tú y yo, escríbeme. Escríbeme, Eddie. Quiero que hablemos de esto y esto y esto. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta, esta cosa? ¿Has escuchado sobre esto? Déjame en los comentarios y vamos a ver qué tal nos va con este formato. Bueno, espero que te haya gustado. Así, así salió. Así quedó. Mi nombre es Eddie y esto fue Sobregirados. Déjame acercarme. ¡Chau, chau! ¡Gracias!